Yo sé que estamos agotando el calor, ahorita también vamos a poner agua ahí. Vénganse para acá chicos, vénganse, pónganse. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado nos dicen? ¿Así nos avisan los de la foto, por favor? Hola, foto por el dron, foto por el dron. ¿Dónde está el dron? ¿Dónde está el dron? Es el dron, ahí está el dron. Dale, que me da foto, foto. Una, dos, tres. Foto más arriba. Foto más arriba. Dale, avanzando. Una, dos. Tres. ¡Salud, salud arriba! ¡Aquí está bien, adentro! ¡Aquí está mal, dejándote! ¡Vámonos con el dron. ¡No déjame ver más, que es el dron. ¡Vamos, apuntá la puerta este! ¡Vamos! Una, dos, tres. ¡Vámonos! Una, dos, tres. ¡Párense, párense! ¡Es un ratito, es un ratito! ¡Vamos! ¡Está teniendo con el dron, dron, un video, un video, un video! ¡Sí! ¡Aquí está, acá, acá! ¡Aquí está, acá! ¡Aquí está, acá! ¡Aquí está, acá! ¡Aquí está en una hora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí está, acá! ¡Uy! ¡Párense, para otra lado! ¡Uy! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí está, acá! ¡Aquí está, acá! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Un aplauso para todos, chicos! Estas fotografías las van a poder encontrar. Las van a poder encontrar también en el Facebook del área de formación integral del alumno. Formación integral del alumno, véngase para acá. ¿Noé, dónde andas, Noé?